En la presente temporada de nuestro programa Hablemos de Capacitación, recorreremos desde Arica a Punta Arena, escuchando y conociendo la vivencia y los testimonios en materia de inversión en capital humano, en capacitación. Los invito a ver qué nos dicen nuestros invitados. En este segmento conversaremos con el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, su director nacional, don Pedro Goych Borebich, con quien conoceremos un poco más de este sense inclusivo. Pedro, muchas gracias por estar hoy día en nuestro programa Hablemos de Capacitación. Un gusto estar una vez más, Francisco. Contemos a nuestros espectadores de nuestro programa Hablemos de Capacitación, en lo que respecta al programa Más Capaz, ¿cierto? Línea Discapacidad. ¿Cuál es el efecto en la ampliabilidad? ¿Cómo han dado el sense en este segmento, diría que tiene que ver con las personas, con una situación de discapacidad, ¿cierto? Una capacidad distinta, como se conoce. Bueno, ha sido un tremendo desafío. Sin lugar a dudas, desde que partimos el año 2014 con los pilotos, donde tuvimos mucho aprendizaje y nos dimos cuenta de que no teníamos una oferta amplia de prestadores de capacitación especializados en el mundo de la discapacidad. Y además que cuando optábamos por cursos inclusivos también nos encontrábamos con dificultades operativas. Bueno, eso ha ido mejorando mucho. Hemos ido incorporando la posibilidad de tener un traductor de lengua de señas dentro de los cursos, cursos que se han ido especializando en ciertos tipos de discapacidad para tener un mejor trabajo con los alumnos. Y lo más interesante es que crecientemente vamos estableciendo mejores relaciones con el mundo empresarial justamente para ir incorporando a las personas con discapacidad al mundo laboral. Además hemos tenido un empujón clave con la ley de inclusión laboral que fue promulgada y ya está en la etapa de reglamento, pero eso ha provocado que de parte de la empresa haya muchos requerimientos respecto de dónde puedo encontrar personas, cómo podemos adecuar los espacios de trabajo. Y yo diría que ahí hay un desafío re importante también para la empresa y para su personal. O sea, cómo nos preparamos para ser más inclusivos. Y ahí una vez más herramientas como la impulsa personal nos pueden ayudar a preparar a nuestro contingente de trabajadores para transformarnos en empresas más inclusivas. Y con Más Capaz vamos a llegar al final del periodo a más de 10.000 personas capacitadas. Estamos en intensos procesos de intermediación con ellos, trabajando mucho con otros servicios públicos y con el mundo privado. Y además hoy día podemos contar una muy buena noticia. En todas nuestras oficinas de atención a público estamos instalando un mecanismo de atención vía lenguaje de señas donde además de tener personas capacitadas para la primera recepción contamos con un sistema virtual a distancia que favorece la comunicación entre nuestros ejecutivos con las personas con discapacidad auditiva y que siempre habían tenido una dificultad importante para poder transmitir y poder enterarse de las oportunidades que hay disponibles. Entonces vamos avanzando en este sense más inclusivo. Sí, es una maravilla porque la verdad la cosa que se calcula, de acuerdo a la estadística, alrededor del 10% de la población, el 10% de nuestro país tiene un grado de discapacidad física, mental o sensorial. Entonces esta labor que está realizando el sense me parece maravillosa. Te quiero llevar, Pedro, a los pueblos originarios. ¿Están trabajando ustedes, están haciendo algo con los pueblos originarios en materia de capacitación? Bueno, sin lugar a dudas. Primero, uno parte desde lo más simple, estableciendo buena estadística que nos permite ir acercándonos a lo que estábamos haciendo. Fue uno de los trabajos en términos de gestión que generamos y que nuestros sistemas permiten identificar si una persona pertenece a un pueblo originario y eso nos permite mejorar la oferta que estamos entregando. Pero por otro lado, programas como Más Capaz nos permitieron identificar demandas puntuales en regiones específicas, por ejemplo, en la región de la Araucanía, la demanda por guías turísticos que además de manejar el inglés, el alemán, sean capaces de manejarse en el Mapudungú como lengua originaria, como parte de la oferta. Recuperar oficios ancestrales ligados a la talabertería, al trabajo en madera, justamente en la lógica de potenciar circuitos turísticos. Es más, hoy día estamos llevando adelante un proyecto con la cooperativa REWE en la Araucanía que lo que busca es identificar el modelo cooperativo que ellos han implementado, cuáles son las características de la cosmovisión del pueblo mapuche que ellos han impuesto en una lógica de negocio para a partir de ello incentivar y formar a personas para que se sumen a este modelo cooperativo. Entonces yo me atrevería a decir que hemos ido avanzando cursos con pertinencia muy local en Isla de Pascua, a través del programa de becas laborales, hacia la zona norte también, recuperando cultura ancestral muy ligada al tema turístico, que es una tremenda oportunidad que tenemos como país. Y siguiendo en esa lógica, Pedro, ¿por qué no le contamos a nuestros tres espectadores cuáles son los desafíos que aguardan para el CENSE? ¿Cómo ves tú un CENSE a futuro? ¿Cuáles son estos desafíos prioritarios? Bueno, yo diría que el principal desafío del CENSE tiene que ver con poner en el centro de la acción a las personas, sin lugar a duda, y a lo que buscan las personas cuando vienen a tocar la puerta del CENSE. Las personas lo que buscan es una oportunidad de trabajo a la brevedad, una oportunidad en la que puedan desempeñarse en el corto plazo, pero que también les permita crecer. Por otro lado, cuando las empresas tocan nuestras puertas y la red que tenemos con las oficinas municipales de intermediación laboral, lo que buscan es talento de las personas para poder ser más productivas, para poder desarrollarse, para poder crecer. Nuestro desafío central es hacer que este matching sea perfecto, o lo más cercano a lo perfecto. Y cuando una persona viene en búsqueda de una oportunidad, poder evaluarle y decirle, mira, para llegar a lo que tú sueñas que está disponible, tienes que capacitarte en esto, tienes que certificar tus competencias, o, simple y llanamente, tienes que ir a hablar a esta oficina de selección de personal porque están buscando a alguien con tus virtudes. Y ahí ha estado nuestro sueño, nuestro desafío, de transformar este Sistema Nacional de Capacitación y Empleo en un Sistema Nacional de Empleo y Capacitación, en donde la capacitación está al servicio de las personas para que puedan encontrar el mejor empleo donde desempeñar sus talentos y donde apoyar el crecimiento de la productividad del país. Ya finalizando este segmento, Pedro, no puedo dejar de preguntarte cuál es tu relación como CENSE con los OTIC, con los organismos técnicos intermedios para capacitación, que Mario Polmar hoy día intermedia, tengo entendido sobre el 90% de las actividades de capacitación en forma directa, usando el Impulsa Personas, que es este nuevo proyecto que ha sacado, ¿cierto?, el Estado del CENSE para impulsar lo que es franquicia tributaria. ¿Cómo han dado la relación y el trabajo conjunto con los organismos intermediarios? Yo diría que es un trabajo que se ha cimentado sobre una relación de confianza. Cuando asumimos la dirección del CENSE, la relación con la OTIC, no voy a decir que estaba quebrada, pero era débil. Lo que hemos hecho es generar mesas de trabajo con las OTIC, que agrupa a la gran mayoría de las OTIC más pequeñas y algunas de las mayores también, y también con las OTIC que mueven en gran parte el mercado, como son las OTIC de la SOFOFA, de la Cámara Chilena de la Construcción. Hemos abierto espacios de diálogo francos, hemos mejorado nuestros canales de comunicación, nos pasaban muchas veces que tomábamos decisiones y no las comunicábamos a la OTIC, y como tú dices, intermedian más del 90% de la franquicia tributaria de capacitación hoy día impulsa a personas. Entonces lo que estamos haciendo es eso, es favorecer muchos pasos de diálogo, invitarlas a ser parte de los proyectos, por ejemplo, OTIC Proforma, SOFOFA, BANOTIC, son parte fundamental de la red de observatorios laborales que estamos implementando a lo largo del país, no solamente usando excedentes de franquicia, sino que además aportando mucha información que es relevante desde el mundo empresarial para identificar los requerimientos del mercado laboral y transmitirle a las personas cuáles son los mejores espacios de desarrollo. Entonces me atrevería a decir que estamos trabajando en la lógica de un sistema, como socios, para ir potenciando el desarrollo del sistema y también ir identificando dónde están las falencias, los riesgos para ir superándolos. Así es, bueno, de hecho este programa está auspiciado por la OTIC Proforma y cuenta con el patrocinio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a quien te agradecemos a ti en lo personal, Pedro, siempre haber apoyado nuestro programa Hablemos de Capacitación. Muy bien, y que sigamos hablando de capacitación, ojalá en todas y cada una de las empresas de Chile, porque ese es nuestro gran desafío. Perfecto. Bueno, te invito a ti, Pedro, a nuestros tres espectadores, una pequeña pausa y ya retornamos. El capital más importante de una empresa son sus trabajadores y trabajadoras. Capacítalos, evalúalos y certifícalos con Impulsa Personas. Con este incentivo tributario entregado por el Estado a través del CENSE, puedes financiar la capacitación y certificación de competencias laborales de tus trabajadores al mismo tiempo que hacer crecer tu empresa. Con la capacitación y certificación nos beneficiamos todos. Infórmate sobre lo simple de acceder al conjunto de oportunidades de Impulsa Personas En nuestro programa Hablemos de Capacitación los invito a conocer el testimonio de las personas que han sido beneficiadas con el sistema de capacitación. Mi nombre es Alfredo Ignacio Sambra Aguilera, proveniente de Tongoy, y hace poco llegué aquí a Serena a través de un hermano, me informó que había cursos aquí en la Universidad de Concagua. Primeramente me había dicho que era para capacitarme en soldadura, pero salió esta oportunidad y escogí asistencia de recursos humanos. El apoyo de mi familia ha sido fundamental, ellos me dicen tira para adelante, más aunque se puede, y este curso ha logrado destacar lo que tenía oculto en mí, mis habilidades. Bueno, hoy en día sí, la juventud está como de mal en peor y yo he de haber venido de ahí. Esta gran oportunidad, gracias a Dios, se me dio y la estoy aprovechando al máximo y les recomiendo a ellos que también lo hagan porque eso necesita a Chile más profesionales, porque antes uno trabajaba y iba como debía nomás, pero ahora con un título que lo puede acreditar el instituto y este programa, espectacular, y sería mi recomendación para la juventud. Esta es una muy buena oportunidad que otorga el gobierno a través del CENCHE y que uno puede, proponiéndose las metas, uno va a poder y más con esta excelencia que nos está dando la universidad y esta forma de capacitarnos para ser mejor profesionales para Chile. primeramente tomando en cuenta que hay varios alumnos que han dejado de estudiar y varias alumnas que son dueñas de casa que no tienen experiencia laboral. Yo creo que hay programas para tales empresarios que otorgan para que nos adaptemos mejor a lo que es el desempeño laboral. Uno llega con un cartón y pueden decirlo empresario, bueno, él viene con algo acreditando que sabe que tiene algún conocimiento. En nuestro programa Hablemos de Capacitación nos encontramos en el TIC Proforma. Este organismo intermediario hoy día en la actualidad está siendo administrada por una ejecutiva que es nuestra invitada en el día de hoy, su gerenta general. Ella es Fabiola Muñoz Vergara, con quien conversaremos un poco para conocer la realidad, por qué este organismo intermediario se diferencia en la industria, por qué marca un sello diferenciador. Bueno, vamos a conocerlo directamente de su gerenta general. Fabiola, muchas gracias por estar hoy día en nuestro programa Hablemos de Capacitación. Muchas gracias, Francisco. Cuéntale a todos nuestros telespectadores, Fabiola, en relación al desarrollo de las mejores prácticas. Este es un tema que creo que es importante que lo sepan todos nuestros telespectadores. ¿Qué nos puedes comentar sobre la experiencia y el éxito que han impulsado ustedes como organismo intermediario, como TIC Proforma, esto de las mejores prácticas? ¿A qué se refieren con eso ustedes? Bueno, con las mejores prácticas nos referimos a esto que nace en nuestro eslogan, gestionando personas. Nosotros hemos construido un sueño y ha nacido desde nuestros colaboradores, por lo tanto, ha sido un mensaje, un sueño co-construido y es que significa impactar en miles de trabajadores y trabajadoras chilenas con respecto a su calidad de vida a través de los procesos de formación. Eso ya nos hace diferentes. También te puedo comentar dentro de las buenas prácticas que somos un modelo referente en la industria porque somos el único TIC que medimos clima. Actualmente estamos en pleno proceso de medición de Great Place to Work y estarán los resultados en julio próximo y no te puedo dejar de comentar que en el 2009 cuando se instala el ranking de las medianas y pequeñas empresas fuimos el primer lugar, fuimos la mejor empresa para trabajar en Chile. Dentro también de las buenas prácticas que hemos impulsado, el año 2015 en conjunto con el director nacional Pedro Goy de SENSE apoyamos y fuimos los precursores de impulsar el manual de buenas prácticas en la industria. De alguna forma, tú sabes Francisco que esta es una industria altamente competitiva e instalar con el gremio ASOTIC el manual de buenas prácticas fue un tremendo éxito creo yo ya que ahí hablamos de trabajar desde la ética profesional, trabajar con nuestros proveedores, trabajar para nuestras empresas asociadas y trabajar para el servicio construyendo confianza. En esa misma línea en referencia a lo planteado en este espacio nosotros conocemos de alguna manera cómo funcionan ustedes y es bueno que lo sepan nuestros telespectadores ¿tú tienes alguna reflexión respecto a cómo está hoy día la industria de la capacitación? ¿Qué persiguen ustedes? ¿Cuáles son las proyecciones? Contemos un poco a nuestros telespectadores para que conozcan más un poco el corazón el espíritu de este organismo intermediario. Esta industria como te decía que es altamente competitiva también me pasa que muchas veces se escuchan rumores malintencionados mal informados para mi gusto se habla de que los recursos públicos no están siendo bien aprovechados pero yo creo que es gente que no ha investigado y no sabe la realidad todos los años la franquicia tributaria y hoy impulsa personas se da en una sinergia activa se utiliza el precontrato se utiliza la cuenta reparto se activan los comités y partitos por lo tanto yo creo que es un servicio y una gestión que se va dando usted tiene muchas empresas a lo largo de las 15 regiones del país usted es un OTIC que abarca tiene cobertura nacional ¿qué mensaje le podría dar tú a aquellas empresas que hoy día son socias de estos TIC que están invirtiendo sus recursos para efectos de capacitación y que están trabajando algunas por año me imagino que deben tener ustedes muy bien fidelizadas sus empresas ¿qué les diría a esas empresas que están viendo hoy día nuestro programa Hablemos de Capacitación aquellas empresas que son socias de los TIC ¿cuál sería tu mensaje para estos asociados estos adherentes a los TIC pro forma? nosotros llevamos funcionando actualmente 19 años vamos a cumplir en junio y con gran orgullo puedo decir que tenemos empresas que partieron con nosotros porque nuestro nuestro sello es fidelizar estar con las necesidades de nuestros asociados y eso nos ha permitido posicionarnos como el OTIC boutique y el mensaje que yo le puedo dar a los asociados es que sigan confiando en nosotros que sigan confiando en nuestro compromiso y que cada día estamos trabajando en conjunto con CENSE para poder impulsar la productividad y la empleabilidad para tener un mejor país Usted está en un plan me imagino de expansión de seguir creciendo para poder ofrecer los servicios de ustedes a una mayor cantidad una mayor cobertura de empresas en nuestro país ¿qué les dirías tú a aquellos empresarios a aquellos encargados del área de recursos humanos a aquellos encargados de capacitación a aquellos trabajadores que siguen nuestro programa ¿cuál sería el mensaje para aquellas empresas que aún no son socias de los TIC Proforma? ¿cómo le harías tú un llamado a ellos? aprovecha las pantallas de nuestro programa leemos de capacitación para que tú puedas hacer un llamado a todas estas empresas para que se incorporen a los TIC Proforma Bueno, yo feliz de que aquellas empresas que no nos conocen se den un minuto y aprovechen de conocer nuestro servicio aprovechen de conocer el estándar de servicio que tenemos y también pasar el mensaje a aquellas empresas que la capacitación y la formación no es un gasto que lo vean como una inversión en capital humano ese es el mensaje que nos den un minuto los invito a conocer toda la gama de servicios que contamos nosotros y que somos líderes en innovación y que somos líderes en procesos de formar personas y de gestionar personas Y ya finalizando este segmento Fabiola ¿qué saludo le darías tú a los colaboradores? Yo sé que ustedes tienen mucha gente el factor humano es muy importante por lo que tú nos has mencionado a nosotros en los distintos programas y sabemos de la importancia que dan ustedes al trabajo en equipo poder trabajar del compromiso que tiene el personal que elabora en este organismo intermediario ¿qué saludo le darías tú a aquellas personas que trabajan hoy día que son tus colaboradores en el OTIS Proforma? El mensaje que yo les daría es que todos construimos una mejor organización cuando tenemos compromiso que se recuerden de aquella actividad que hicimos el 17 de marzo donde celebramos el concepto todos juntos somos Proforma esta institución no la los éxitos no los voy a liderar yo los éxitos los van a liderar nuestros colaboradores y colaboradoras el trabajo en equipo es esencial estamos trabajando con los líderes con los mentores con los embajadores que le llamamos nosotros que es la primera línea en que de alguna forma podamos construir trabajo en equipo y el diálogo irlo mejorando con nuestros trabajadores eso finalmente te da como consecuencia un alto estándar de servicio para nuestras empresas asociadas Perfecto ahí está el saludo para los colaboradores del OTIS Proforma está el saludo de aquellas empresas y el llamado a que las empresas se informen un poco más respecto a los beneficios y los servicios que ofrece este organismo intermediario para estos efectos usted tiene que visitar www.proforma.cl llamar al 223529800 y ahí un ejecutivo los va a atender y los va a visitar y en su propia oficina en su propio terreno le va a poder explicar todos los beneficios para que usted use este subsidio que pone el estado a disposición de las empresas capacitar al factor humano de organizaciones todas las empresas tienen acceso a tecnología la única diferencia que existe entre nosotros entre todos los países va a ser efectivamente la capacitación la educación y en eso está el OTIS Proforma te queremos agradecer Fabiola que haya estado hoy día en nuestro programa muchas gracias Francisco te queremos invitar a ti a nuestros tres espectadores una pequeña pausa y ya retornamos soy Pedro Goich director nacional del CENSE y te quiero invitar a ti joven a ti mujer que postulen al subsidio al empleo joven al bono al trabajo de la mujer una herramienta que busca potenciar el que las personas más vulnerables de nuestro país accedan a contratos de trabajo formales y puedan mantenerse en el mundo laboral porque así podemos seguir creciendo como país infórmate y postula en cense.cl los invitamos a conocer la experiencia de las personas que han sido beneficiaria del sistema a ver que nos dicen mi nombre es auristela alvear muñoz hice un curso el más capaz hace como un mes atrás el curso era sobre como mantener una buena empresa como vender como aprender a vender como sacar costos bueno yo trabajé muchos años fuera de mi casa y ya estoy jubilada y no me hallé sin hacer cosas y con las jubilaciones actuales me propuse hacer esto que me gusta y que a la vez me trae beneficio y me interé por una vecina que ella supo y me dijo inscríbete así que me fue a inscribir lamentablemente ya no quedó pero yo tuve la suerte de salir favorecida mi microemprendimiento es mermeladas de diferentes sabores té de frutas deshidratadas ya sea ciruela manzana limón maqui rosa mosqueta todo lo que te dan alcance maqui que está tan común ahora y lo otro que hago salsa de ají ahumado cacho cabra ahumado salsa de ajo yo creo que todas las mujeres tienen ideas pero no se atreven pero deberían hacerlo porque es beneficioso para la salud y para todos que se atrevan a dar el paso porque es algo importante para las mujeres para nosotras que podemos ser independientes me siento más capaz porque gracias al curso soy más capaz hola buenos días mi nombre es Fabiola Muñoz soy gerente general dotic pro forma y hoy les quiero dejar invitado a todas nuestras empresas afiliadas que visiten nuestra página web www.proforma.cl y puedan conocer nuestro sistema plataforma SICAPnet somos el único TIC que tiene una plataforma integral a través de la metodología Kirkpatrick podrá conocer sus cuatro portales el portal socio donde cada administrador podrá ver el avance de sus colaboradores el portal colaborador donde podrán ver sus mallas curriculares el portal proveedor donde los proveedores podrán ver online sus pagos y el portal proyecto donde podrá ver temas de clima descriptores de cargo evaluación de desempeño entre otros despedimos nuestro programa hablemos de capacitación dejándolo a usted invitado a que nos acompañe toda la semana y además con nuestro slogan que va dirigido a los empresarios señor empresario la capacitación no es un gasto es una inversión los invitamos a invertir en su organización capacite nos vemos la próxima semana en el servicio nacional de capacitación y empleo hemos puesto como foco de nuestra atención a las personas las personas que están buscando una oportunidad laboral una oportunidad de crecer en su conocimiento una posibilidad de emprender y en ese sentido tenemos a lo largo de todo Chile nuestras oficinas regionales con oficinas de atención donde el personal maneja nuestros instrumentos cuenta con las herramientas para orientar a las personas en virtud de tomar un curso de capacitación de acceder a la bolsa nacional de empleo inclusive de acompañar a las personas en situación de discapacidad para poder acceder a la oferta que el CENSE disponibiliza para todas las personas de nuestro país te invito a visitar nuestras oficinas regionales a lo largo de todo el país y también en la red de O.M.I.L. que son parte del mecanismo de apoyo para un mejor empleo en Chile en Chile de O.M.I.L. de O.M.I.L.